Lo más importante que hemos planteado ha sido una resolución que el año pasado hemos expuesto desde el Consejo Deliberante, originada en los movimientos estudiantiles de la Universidad de la UNSA, fundamentalmente promovida por la juventud JP Descamisados y varios grupos sociales de universitarios de esta universidad, que plantea la necesidad de un boleto único que pueda dar solución a los jóvenes, sobre todo en sectores vulnerables de nuestra ciudad, de barrios periféricos, para llegar y tener acceso a la educación superior con el pago de un solo boleto universitario. ¿Qué les dijeron desde SAETA sobre ese tema? Y bueno, ya es reincidente el planteo, lo hemos hecho en reiteradas oportunidades, nos hemos reunido con las autoridades de la AMT haciendo el mismo planteo. Yo creo que ya no queda más tiempo para el análisis, creo que lo que hay que hacer en este momento es tomar una decisión porque no implica realmente recursos presupuestarios excepcionales ni mucho menos, es simplemente que los chicos que viven en la zona sureste y oeste alta, que son chicos más vulnerables, puedan con un solo transbordo llegar a la universidad sin pagar cuatro boletos por día. Entonces me parece que es un planteo absolutamente justo y equitativo y en el cual nosotros como concejal estamos demandando respuestas. ¿O sea que todavía desde la empresa no dijeron nada sobre ese tema y cómo solucionarlo? Sí, nos dicen que se está analizando y que en las próximas semanas ya se estaría definiendo. Ha venido el señor Freddy Gramajo de parte de SAETA a exponer esto y bueno, lo que hemos motorizado es que la semana que viene se haga una nueva reunión ya con las autoridades superiores de AMT y SAETA junto con la JP Descamisados y los chicos que están promoviendo este tema para poder definirlo definitivamente.